¿Qué tanto esperan los habitantes de Villarrica con el lanzamiento de Villarrica como nuevo municipio? Bueno, los habitantes de Villarrica esperamos pues tener un manejo autónomo en administrar propiamente los destinos de nuestro nuevo municipio. Yo considero que la ventaja, la gran ventaja que tienen las comunidades que propenden por crear un municipio es la oportunidad de recibir recursos del situado fiscal para desarrollar sus comunidades, mejorar la calidad de vida, hacer obras que durante mucho tiempo no han podido realizar por los altos costos y por la dependencia que tienen a veces de municipios que no se preocupan por atender esas necesidades básicas. ¿Pero en proceso ya con presentación del proyecto y debate solamente Villarrica? Solamente Villarrica a quien ya se le dio el primer debate que es el debate de legalidad y de conveniencia. Luego viene una serie de consultas con diversos sectores como son los sectores de donde se va a hacer la sección por ejemplo en Santander de Quilichao y con la misma comunidad que va a quedar involucrada en el proceso de municipalización. Esto es un proceso que lleva 20, 25 días hasta que se haga el primer informe que se tiene proyectado entregarse el 27 de octubre. Tendremos el próximo viernes un foro abierto, la asamblea en pleno va a tener una sesión en el consejo de Santander de Quilichao el próximo viernes para escuchar también las autoridades de Santander de Quilichao, a los concejales y a la comunidad en general. O sea, esto es concertado, no es apupitrazo como la gente cree. Yo no tengo por qué armar una guerra en donde no tiene por qué existir porque somos parte de un mismo núcleo y como lo dije abiertamente, mucha gente de Villarrica me acompañó para hoy en día ser alcalde de Santander de Quilichao. Si ellos toman la decisión o la han tomado, le dicen, no es porque se le haya apuntado un maltrato. Bueno, nosotros aspiramos a un territorio mínimo de 80 kilómetros cuadrados. Se incluiría los asentamientos humanos de Villarrica, Primavera, Agua Azul, Juan Ignacio, Chalo, Cantarito. Los habitantes estimados son 13 mil habitantes, que representan aproximadamente el 16% de la población total del municipio de Santander de Quilichao. Este conflicto limítrofe que se está pretendiendo no es solamente del consejo en sí, ni de la alcaldía, sino de todos los ciudadanos de Santander de Quilichao. Nosotros hemos crecido en Santander de Quilichao, hemos estado con usted, doctor Velasco, en el consejo, con usted, compañero Maya, en muchas gestas, con Jerónimo, con Ricardo, luchando por la democracia, por los derechos humanos de Santander. Aquí seguiremos viniendo a mercar, aquí queremos hacer un convenio con ustedes para disponer de nuestros residuos sólidos en el espacio que ustedes tienen. Aquí seguiremos teniendo nuestras cuentas en los bancos y que esperamos que superada la crisis de gobernabilidad que tiene actualmente Santander de Quilichao, puedan ustedes rescatar la bandera de ser la capital política del norte del departamento del Cauca. En este día te felicitamos, en este día te felicitamos, en este día te felicitamos, en este día. Están creados de estrellas en este mundo límite Que no hay un mundo especial, bendecido o bendecido Te dio una grande familia y te dio grandes amigos Y nos dio la buena hora para compartir contigo Te dio una linda familia y te dio grandes amigos Y nos dio la buena hora para compartir contigo Y que estés contento, y que estés feliz Porque este momento es tu sueño feliz Y que estés contento, y que estés feliz Porque este momento es tu sueño feliz Y para decirte un cumpleaños feliz Que te haces feliz Y que te haces feliz Un de años, un de años, un de años feliz Y que estés contento, y que estés felices Que nos cuesta a querer, a querer o 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 a querer Un cumpleaños, un cumpleaños, que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz. Un cumpleaños, un cumpleaños, que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz, que sea lo mejor, que sea lo mejor. Disfruta la vida, disfruta la vida, pero con amor, y a dos con amor, y con los deseos, un poco en alor, un poco en alor. De un cumpleaños, felicitaciones, felicitaciones, para ti lo mejor, para ti lo mejor, un cumpleaños. Felicitación Feliz, feliz, ay feliz, feliz, ay feliz, feliz Que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz Feliz, feliz, ay feliz, feliz, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Y a ti te ve, y a ti te ve, muchos años más de vida, muchos años más de vida Y más de vida, feliz, 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 feliz